Muy buenas familias Ya estáis viendo, empiezo con mi pequeño proyecto Habitación de unos 2 metros y medio, por 2 metros y medio, unos 5 metros Es lo que hay Vamos a hacer nuestra habitación de, entre comillas, de directo, de la pesca con nuestros cañeros, nuestros carretas colgados Yo supongo que cada pescador que le guste, la pesca, le gustaría tener en su casa Voy a intentar escurrarme lo más posible, vais a ver que muebles más chulos voy a hacer y lo voy a tener clasificadito y todo, como si fuera una tienda para los directos y para todos Ya os digo, tengo ahora mismo esta metiendo aquí cosas y tal Pinto la habitación, planquito todo para que se vea lo más claro posible Luego encontremos sus tiras de LED, todo Entonces, ya os digo, voy a empezar ahora con la mesa donde vaya el ordenador para hacer mis vídeos y todo, y para hacer luego para hacer directos y todo Que vaya a ver que cosa más chula Es lo primero que quiero hacer Con sus tiras de LED, su empedrado, ya la he hecho otras veces para el tema de oficina y tal Vaya a ver que cosa más guapa Y lo voy a explicar todo porque si alguno lo quiere hacer en su casa Es muy fácil, muy, muy, muy fácil y muy barato Ya os digo, no es caro eh Voy a hacer paso a paso para que lo vayáis viendo Voy a poner la GoPro ahí para que lo vayáis Como la creo, es una pasada Para muebles de televisión, cabeceros de cama, mesas de oficina como he dicho Una pasada Relacionado con la pesca Le podemos meter el decorado que queramos, ya lo vais viendo Una pasada Entonces yo os digo, esto va a ir pues decorado por completo al Surcasting y al Surcasting Family Ya sea a la pesca en general, ¿vale? Que luego con mis cañas de spinning, mi tal, mi cual A todo en general Y quiero hacerlo así para que compartidlo con vosotros Y que los que nos seguís lo veáis desde primera hora De lo que tenemos hasta donde vamos a llegar Deciros también que voy a aprovechar lo máximo posible los materiales Para que es casi todo reciclado, tablas recicladas Yo me dedico a la construcción, entonces Esto por ejemplo son unos perfiles de unas mamparas, ¿vale? Con unos perfilillos que me sonran a mí cuando voy a montar el tema de las mamparas Se pueden comprar por ahí, no es una cosa extremadamente cara, pero yo los tengo Deciros que yo me voy a adaptar con lo que yo tengo Con lo que voy viendo, con lo que más o menos me va haciendo falta, pues yo Voy a aprovecharme con lo que yo tengo Esto por ejemplo lo voy a utilizar, esto Para sujetar los carretes a la pared, ¿vale? Un soporte para los carretes, ya lo veréis Esto Esto de aquí es lo que hace que no salga el agua de las mamparas, ¿vale? Con perfil de plástico con imán Ya lo veréis, ¿vale? Esto es para los clientes Ahora mismo vamos a empezar por la mesa Que la vamos a hacer de plado Mis perfiles Y ahora enseñaré que tengo una placa de plado Y un cristal Cristal templado Y voy a hacer una pieza grande Porque mi mesa va a ser mi zona de trabajo Donde voy a tener el ordenador Reparar carretes, limpiar carretes Reparar cañas, en fin Todo lo que vayamos a hacer aquí Que aquí vamos a hacer, ya os digo familia Vamos a hacer de todo Esto es para que el canal sea un poquito más diferente Y vamos a llegar un poquito más lejos Entonces yo os digo Bueno Mis chavillos ahí A ver A ver Ahí, ahí lo estáis viendo familia, mira Voy a hacer mi piscera con mi oxigenadora Aquí tengo vivo ¿Dónde está? Mira Ahí está el tío ¿Vale? Por ahí hay otra más Aquí está el agua suciada La cambiaré Sí Voy a poner mis peceras Muchos proyectos tengo En mente Familia Esto lo he dicho Es de la gada de agua Y aquí quiero yo pasar muchas Vamos a hacer más vídeos todavía Hasta ahora hemos estado haciendo un vídeo por semana Quiero hacer muchos más vídeos No todo en la playa pescando Pero Haremos algún tutorial de algo De lo que se me vaya ocurriendo Tengo muchas ideas Familia Muchas Y Ya está Que no me enrollo más Que me voy a liar con la mesa Y que Os suscribáis Y que Vamos a hacer cosas muy chulas Todo relacionado con la pesca Haremos otras cosas también Pero ya digo El 90% Ya pesca Aunque no sea en la playa Aquí vamos a ver cosas muy chulas ¿Eh familia? Así que suscribiros Los que no estéis suscritos Y vamos a comenzar Porque esto es Suscasting Family Aunque no estamos en la playa Comenzamos Bueno familia Esto es ya os digo Una placa de platus Que yo me ha tobrado un trabajo Me la he traído Para captarla Y esto es el cristal ¿Vale? Este es un cristal De 6 milímetros 1,90 creo que tiene Por Por 72 Creo que era De ancho Estoy viendo la placa Y esto es lo que vamos a utilizar Para la pieza Ya os digo Que está reciclado De mosquita De otro lado Y la montada Vamos Hay una plaquilla de platus Que ya estáis viendo Esta pintada Esta tal Pues esto lo voy a preparar Para la parte de abajo Y los perfiles de platus Que los tengo aquí A ver Un perfil El canal Un trozo que me hace falta De canal Bien montante ¿Vale? Con esto tengo que hacer la base Luego Ahora que hacer las pastas Los repasos con la cinta Y tal Y de herramientas Un atornillador Un lacer sobre todo Que lo tengo aquí metido Ya digo Las herramientas Por una cosa normalica No nos hace falta Ya digo Un lacer de De esta marca De esta pelea Pero Esta gente va muy bien Yo tengo muchas herramientas Y ya os digo Familia Unas tijeras Un nivel Y luego Las herramientas Para repasar Y punto Y vamos a hacer la mera Ahí ¿Vale? ¿Vale? Así que veis Vamos a leernos Bueno familia Vamos a empezar He puesto el lacer He puesto el lacer ¿Estáis viendo? Esta va a ser la parte de abajo De la mesa Creo que se verá ¿Vale? ¿Vale? A ver ¿Vale? 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 Yo creo que ya de este vez Lo estáis viendo ¿No? Esta va a ser la parte de abajo De la mesa De la mesa terminal Una mesa de escritorio Unos 75 cm La parte alta 76 Que vamos a dar Supongo que se escuchará un poquito leco Perdonadme Pero bueno Es lo que hay ahora mismo Entonces ya os digo La parte baja Es donde va a ir la estructura del pladur ¿Vale? ¿Dónde? Pues Yo en esta parte No voy a poner nada Voy a poner la estructura del pladur En la parte de fuera Que es donde no se ve loco Para la tira de la mesa Este perfil Lo voy a utilizar Nada más Que para sujetar Los perfiles Que van a las paredes ¿Vale? Mira Vamos a ver Este es el que recoge El otro perfil 3,5 3,5 Vamos a los 3,5 Y no A ver Vamos a la pasione Do Es Y ya Vamos a ver Ay Ah Ay Ah Ay But So No digo que esto lo puede hacer cualquiera, con un poquito de maña y cabeza en la cabeza, lo puede hacer cualquiera. Lo siento que no hace falta igual que ir en el otro lado, no hace falta todo el trozo. Ya digo que esta conformidad está bien de las cartas, ya digo que esto se puede hacer de 20.000 formas. Yo voy a intentar utilizar los menos perfiles posibles porque no quiero que se vean, ni tornillería ni nada. Luego quiero poner la estructura tal vez, quiero que quede lo más bonito posible. Luego voy a meter este un refuerzo donde no se vea ni tal. Ahora aquí le ponemos destornillos, chapa con chapa, autorroscantes. Esto es una ferretería y después de conseguir esto mismo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola familia! Vamos a echar esto para atrás un poquito Espera... Vamos a tirar Y llamamos al ayudante Que me ayude Ahí... Vamos a poner la placa de abajo ¡Ayudante! ¡Vamos Leo! Venga, mira Eh... Hace falta... Ponte por aquí... Porque ya la hace ahora después Tenemos que meter la placa Hacer puesto las espadrillas Para que te duves que vales Y esto... Esto es un... Un provisional Hasta que podamos... Atornillar la placa y vos ayudando la pata ¿Vale? Ahí está... Espérate, espérate ¿Vale? Ahí está... Ahí está... Ahí está... Eso ya lo pones ya a descansar ahí Pero le pasa a que no... Ahí está... ¿Vale? Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Espérate... Ahí está... ¿Quién es el ayudante? No... No... La boca... Corte de la finalidad... Cuidado con la leona... No... Ay... Ay... No, ¿qué se va a coñar? No veas con mi leona Jajaja 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 ¿Que vino? ¿Que vino la puta luego de eso? Esto que esta luego de ahí Con pica No, esto me va al fin luego de aquí No Ya esta leona Venga de ahí ¿Eh? Me paro ahí El pato mio es mas largo Es mas largo Es mas largo Pero me vale No, solo por ahí Esto es muy chico familia ¿Que chico? ¿Que lo estas a coñar con esto o que? No 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 La leona ¿Estais viendo lo que yo estoy aguantando? No No veas con mi leona No Bueno familia Normalmente le podemos hacer una parada en la duda ahí Para reforzar Pero como yo le quiero cambiar todo a la casa No me interesa Entonces le voy a poner una pata Que podamos quitar y poner Aparte que no tiene tampoco muchas matantes Una pata de hierro De un tubo de hierro que tengo también guardado ahí De lo que he preparado para esto Te la vamos a hacer Vale 69 Me vale Me vale Te la vamos a hacer Te la vamos a hacer Te la vamos a ver Te la vamos a hacer Hola familia, vamos de la frente a ella esta, para que no se vea perfecto. Si ella es fijada, le corta a ella. No se vea perfecto. 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 Música ¡Gracias! 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 Bueno familia, ya tiene dos manos de pintura, le voy a poner la tira de la, que va a ir en el hueco ese, tanto los tornillos cortaicos, por ahí, ¿estáis viendo? Ya se está secando, ya le falta muy poquito, bueno familia, ya estáis viendo, está prácticamente pintado ya, falta de que se seque, esto le he metido una manilla de pintura, pero que no hacía falta lo que es a la base, porque como vais todo enterrado en arena y tal, ya os digo, mirad como se perfile, ya lo vais, son las partes de fuera que estáis en lo alto y ahí está, vamos a dar hueco para la tira de la E, ¿vale tú? La vamos a dar la tira de la E, pero ahora mismo, venga, hemos hecho un apoderillo por ahí, mirad, ahí veis, por ahí es por donde va a salir el cable que va a llegar a parar, a enchufar, va a USB, a ver, aquí, mira, esta es la tirilla de la E, esta es de los chinos, no la he comprado, nunca hará, no la he comprado allá, es una cosa normal, nada más, y va a USB, cuando, vamos, lo podamos enchufar a los cargadores de los móviles, a los cargadores portátiles, en fin, entonces le pondremos una alargadera y lo dejaremos ahí, por aquí debajo, por ahí, para que esté cargado ahí, para que esté cargado ahí, 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale para que no funciona familia Ya ahora el uno es guapo cuando tenga las piedras Las piedras No se te va a decir yo Que tu lo puedes hacer para que yo tenga más límites Esto lo tenemos que hacer para hotel Bueno familia, ya viene el paso más bonito de todo Terminamos de montar esto, esto ya prácticamente seco Le vamos a echar las piedras Y le vamos a poner aquí Vamos a ver lo que nos dice esto ¿Vale? ¿Que te dais Leona? ¿Que te dais Leona? ¿Te 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 dais Leona? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mirad que cosa más guapa. Gracias por ver el video. Suscribiros que vamos a ver muchas más cosas. Esta es la primera parte de nuestro proyecto que estamos creando. Esto lo puede hacer, ya os digo, cualquiera en su casa. ¿Vale tú? Vamos a enseñaros el siguiente video de qué va a tratar. Mirad, 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 mirad. Ahí. El que quiera saber cómo mover esto, esté pendiente y se conciva para no perder de nuevo. ¿Vale familia? Ahí, ya, continuamos una semana más porque está ahí. Sujeto. Sujeto. Gracias. Gracias.